Felicidades por culminar otro ciclo con la frente en alto, por ese aprendizaje doble, por adaptar la situación a tu favor. Felicidades por hacerte fuerte cada día y por esas ganas de construir un futuro prometedor. Este cansancio representa tu voluntad, tu constancia y decisión que se convertirán en la realización personal y profesional en muchos aspectos de tu vida. Celebremos no solo por los grandes acontecimientos, pero por aquellos pequeños detalles que marcaron la diferencia. La vida está para ser celebrada, así que celebremos de haber tomado una de las mejores decisiones, hacer de tu educación un arma contra las adversidades. Gracias por formar parte de nuestra familia. No olvides que vales mucho. Cuídate. Sigue adelante. Universidad de Rafael Andívar. Excelencia académica con valores.